La tubula La tubula Baby que tiene esa pared, que tu no sales de ahi, 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 ahi Y yo quiero pegarme Mas tu sabe dónde miai, ahi, ahi, ahi Baby que tiene esa pared, que tu no sales de eh De ahi, 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 ahi Y yo quiero pegarme, que tu sabes dónde miai, ahi, ahi, ahi Tiene una tumba y tiene un alquitetita que no se compre en el mall Y yo quiero que en este de 360 yo en gol Otra vez que te apete chingas no dan ni un call Just me maté la idea y prendemos un blunt Tiene esa esquina que pará Yo me dice que eres una de cara Y acá la veo Tiene la mano en la rodilla, wow, qué clase manejo Y no te hizo yo, yo te suelo corteo Quería un perreo el DJ que hizo el corteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que él dice el canteo Baby, ¿qué tienes a pared? Y tú nos sales, te, ay, 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 ay Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, tú sabes dónde Ay, 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 ay Baby, ¿qué tienes a pared? Y tú nos sales, te, ay, ay, ay Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme y tú sabes dónde De ahí, ay, 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 ay Dale calor, ella cierra el calor El gatito pide calor y nos fuimos a vapor Sin pena, ya sabes que está buena Una prueba pa'l sistema Y sale con la ganga del problema Alerta, si te pillo suelta Te voy a tocar mucho más rico que una orquesta Dale calor, que ella quiere calor Gatita pide calor y le voy a hacer el favor Baby, que tiene esa pared, que tú no se alete Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, mamá, tú sabes dónde Ay, 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 ay Baby, que tiene esa pared, que tú no se alete Ay, 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 ay Y yo quiero pegarme, mamá, tú sabes dónde Ay, 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 ay Ay, yo te, ay, yo te inquilé, mami Lenta pares, baby ¿Quién fue? Crrrat